Hola a todos, algunos habrán escuchado o quiso probar los famosos BPM Para muchos es mejor navegar a través de cualquier BPM Y hay muchos ratitos que son muy buenos Pero no es la verdad de la meganesa Todo va a depender de quien lo utilice y para que realmente lo va a utilizar Y además les diré que es y en que circunstancias se utiliza el BPM Así que vean el video completo y sabrán si podes utilizarlo y como Sin más, comencemos Entonces hay un montón de BPM que son gratuitos Son buenos y hay otros que también son gratuitos pero muy limitados Y el pago es el más completo Pero en este caso voy a hablar de los gratuitos Que son suficientes ya que salvo que seas o quieras ser un hacker Ahí deberías pagar un BPM Pero ese es de otro tema Entonces continuando, ¿para qué te sirve el BPM? Es para que nadie vea con qué IP estás navegando Si alguien quiere acceder o ver tu computadora, laptop, etc. Porque tienes información muy valiosa e importante Entonces en ese caso sí deberías navegar sí o sí con un BPM Y uno de los gratuitos que vamos a ver Pero que es medio lento en cuanto a la navegación Pero tiene muchas ventajas Ya que es muy simple de manejarlo Es el fixon O sea, tenemos el internet Y entonces ahí vamos a hacer clic en el primer enlace que nos aparece Bueno, este programa es fácil de instalar Vamos a hacerlo rápido Entonces una vez que se descarga Usted va a hacer doble clic Y esperamos Y ahí como ven Ya se inició automáticamente Acá es lo que yo les decía Vamos a ver Que ustedes lo vean desde cero Entonces en general Como yo ya lo probé Entonces acá Se va a aparecer de esta forma O sea, se va a conectar Cuando se ejecute por primera vez Se va a poder aparecer de esta forma Entonces se va a conectar más rápido Y se va a abrir una página En la que se haya abierto esta página Que es automático Entonces ahí Ustedes ya van a poder navegar ya Con otro equipo diferente Pero también Lo que pueden hacer Es hacerlo de forma manual Y eso es como lo hacemos Hacemos desconectar Vamos acá A algunos de estos servidores Diferentes países En este caso pongo Reino Unido Y hago conectar Entonces ahí ya Uno ya puede empezar a navegar Entonces ahora También puede suceder Que cuando ustedes Lo descanen por primera vez Tengan que configurar Puede ser que le aparezca En otro idioma En este caso Van a conectar a Language O lenguaje O le va a aparecer En una especie de mundo Acá lo están señalando Y ahí le va a aparecer Los diferentes tipos de idiomas Entonces ahí Ustedes van a buscar Su idioma En este caso español Bien Ahora en otros casos Puede ser que le Muestre un error Entonces en este caso Tomamos el botón secundario Con el mouse Nos posicionamos sobre el programa Y hacemos ejecutar Como administrador Hacemos un clic Le damos por esta parte Le hacemos sí Y esperamos a que se ejecute Y ahí ya se empieza Entonces muchas de las versiones Gratuitas Son de intento hacer acá Si no tienen la otra opción Es justamente Vamos a descargar Un navegador Y se viene incorporado Con un DPM Que se llama Opera One Mira acá Un clic en el primer enlace Y esperamos Una vez que accedió Vamos a hacer descargar ahora Entonces una vez que se descargó Vamos a instalarlo Hacemos doble clic Se descargamos Hacemos doble clic Y esperamos A que empiece con la instalación Muy bien Acá vamos a opciones Y acá nos está diciendo Al instalar Que se va a aceptar Lo que se está teniendo en cuenta Digo para mí Entonces ayuda a mejorar Tener la información de uso Esto no es necesario Descindamos Enviar automáticamente Informa el espacio de operación Bueno si quieren lo dejan Si no lo descindan Yo en este caso lo dejo Hacer que opera Se en el navegador predeterminado Eso es también lo descindan Tener a Trump como un navegador Y acá Deje que iniciar Mi equipo En este caso También voy a descargar eso Y solamente dejo El dado que hice Luego acá Una especie de Contrato Que hacemos aceptar Y voy a empezar La instalación Bueno Ahí ya se está bien instalado Ya se va a abrir Bueno Entonces ya Ustedes ya tienen instalado El navegador opera one Entonces ahora Como hacemos Para poder Navegar bajo ppm Entonces ustedes Lo que tienen que hacer es Vamos a ir acá A este símbolo Y ahí se utiliza Posición Dice espacio Configuración Entonces Vamos a buscar Aparte que dice Privacidad y seguridad Y ahí vamos a Ir a donde dice Activar En la configuración Esta opción Y acá Le va a aparecer Una ley La cuestión Que ustedes Lo entienden Entonces Pongamos una forma Por ejemplo Un juego online Entonces acá Ustedes pueden observar Acá hay una especie De candadilla Demuestra Que está Una gran forma segura Pero acá Demuestra El color Negro De candadilla Observando Ahora Si yo activo El vpn Acá Dice vpn Actividad vpn Entonces hacemos Un clic ahí Entonces acá Ustedes pueden cambiar Esta opción Ahora si Esto también Pero en este caso Vamos a dejar Como está Vamos a ir Nuevamente Es más Esto pueden observar Acá la aparición Siempre Dice vpn Entonces Si yo pongo Juegos online Acá le voy a mostrar El vpn Y este Si es en el Pero obviamente Que es el buscador Ahora Yo entro A algún Específico Por ejemplo A esta página Milienfuegos Hago clic Y acá observan Que se puso De otro color El vpn Entonces Ahí ustedes Están navegando Dentro del vpn Ustedes están navegando Con otro IP diferente Al real Al que ustedes Están navegando En su país Así que Comparando estos dos Ahora Que pasa Si uno quiere Descargar De determinados servidores Muchos saben De que servidor Hablo O sea De un montón Tienes Medafy Tienes el otro Que se llama Brox Etcétera Entonces La cuestión es que Hay muchos De esos servidores Donde están almacenados Donde están limitados Al ser gratuitos Entonces Les permite Descargar Un monto Estos Entonces Para poder Saltar eso Lo que se hace Es utilizar Dpn Pero con estos dos El que Mejor funciona Es El primero que les nombré O sea Fix sound O sea Que ese Les permite Hacer todo eso Ahora Si ustedes no quieren Pueden probar Lo otro que yo probé Que también funciona muy bien Tiene buena velocidad Lo bueno de esta tercera opción Es que tiene más configuración Y este se llama Proton Dpn Entonces Vamos a salir de acá Y como salimos de acá Vamos a desactivar Ah Pero antes de continuar Estaba olvidado de decirle Como hacemos nosotros Para poder Cambiar Que sea otro Y no sea automáticamente Entonces Vamos a ir Va a tener que estar activo Ustedes hacen clic en Dpn Y ahí Le dicen que está protegido Entonces Si nosotros Paramos esto Y acá Ten clic En este caso Tenemos Podemos seleccionar La ubicación óptima Lo cual viene por defecto O bien podemos cambiar a América Hacia Europa Pero nada más que eso Continuando con El tercer programa Entonces Ponemos Proton Dpn Y vamos a ir Acá A la segunda opción Tenemos Abriendo la pestaña Nueva En este caso Una vez que accedemos acá Obviamente Que todo está en inglés Le va a aparecer Este símbolo Como ustedes ven Este símbolo Está al lado de la estrella Le hacemos clic Y dice traducir O sea que detecta automáticamente El idioma que tiene Nuestro computador En este caso Esta parte No lo traduco correctamente Que sería esto Entonces vamos a hacer clic En esta opción Y acá Obviamente que Le aparecen Los planes de Dpn Que tiene En este caso Voy a ir por la versión Gratuita Así que hacemos clic acá Get from frame Y acá Lo que vamos a hacer Es continuar Con la versión gratuita Hacemos clic Y acá me dice Poner un correo electrónico Voy a poner uno cualquiera En este caso Yo crié otro Así que Luego Hacemos comenzar Ahora Acá ven Que le voy a poner Y acá Bueno en este caso Ustedes directamente Van a crear una Contra señal propia Luego Hago aceptar Ya lo ponemos No Entonces acá Hacemos Descargar Y acá Luego hacemos Descargar para Windows Y acá Y acá nos da Las diferentes versiones Para las cuales Uno puede descargar Y instalar En este caso Tengo Windows 10 Voy a hacer clic acá Bueno Una vez que ustedes Estén instalados Hacemos doble clic Podemos instalar Hacemos sí Esca Espanyol O si ustedes quieren Aceptar Por la versión De Windows 10 Que tengo No me deje instalar En esta En esta computadora No lucí Pero como les expliqué En principio En un cible Para bajar De esos servidores Ya que tu PC Nobu Lo pone lenta Por lo tanto Deberé tener Un buen Recurso En general Todo tu PC Nobu O sea El procesador La memoria RAM Placa video Y en el caso Donde realicé La prueba Me consume Entre un 75 Y un 82% Pero este DPM Lo bueno que tiene Es que tiene Más configuraciones Y después Hay otros DPM Gratuitos Pero no funcionan Yo lo digo Por experiencia Porque lo probé No hago la continuación O sea El Cible 2 Realmente creía Que era bueno Pero es un desastre No sirve En su versión Grafita Tampoco sirve El private El VPN Casi lo mismo Casi tiene el mismo Estilo que el Dross Y tampoco sirve El North VPN En conclusión Para que sirve El VPN Es para tener Mayor seguridad En nuestra PC Nobu Y nadie pueda Chaquear Nuestra Nobu Laptop Cuando nosotros Tenemos información Muy importante Relevante Ya que no es suficiente Instalar un antivirus O un gratuito Etcétera ¿Por qué? Porque en el siguiente video Les explico Cómo obtener su PC segura Cómo combinar VPN Antivirus Y otras cuestiones Para de esa forma No me robo Una información Privada E importante Que ustedes explique Que vean El siguiente video ¿Por qué? ¿Por qué?